Música Primeramente, tengo que dar la bienvenida a la Junta de Directiva del Norte Cienciano en nombre del señor alcalde Manuel Seguirco Viz, alcalde del Honorable Municipio de la Provincia de Canchas darles la bienvenida, es para nosotros de honda satisfacción tenerlos presentes después de haber recibido un documento todavía en este marzo y a consolidar un compromiso con el Norte Cienciano para que ellos puedan hacer sus partidos oficiales en nuestro estadio Tupac Madre, Cicuani Entonces, señores y activos del Norte Cienciano, Cicuani, el Municipio Provincial de Canchas los recibe con un caluroso fuerte abrazo que vuestra participación y vuestra presencia acá en la Ciudad de Cicuani con el fútbol que ustedes manejan sea de provecho para nuestra juventud, que es lo más importante de este tema los logros que se vienen recibiendo de parte de la Escuela Municipal de Cucuani es alentador, porque tenemos ya varios jóvenes en el Real Garcilaso, tenemos en Salinas y todos están dando su fruto la colaboración del Cicuani a mí es importante para que esta juventud los vea, aprendan ustedes señores periodistas, gracias por vuestra presencia una vez más, le alza vuestra presencia esta conferencia de prensa y por supuesto vuestra presencia también hace darle un abrazo al Club Cienciano en esta oportunidad muchas gracias señores periodistas, comunicadores sociales de esta importante provincia de nuestra región, el Cusco en representación del Club Cienciano, como gerente general del club en compañía del doctor Máximo Illa, gerente comercial del Club Cienciano estamos asistiendo a esta conferencia de prensa en la cual vamos a suscribir el convenio de cooperación interinstitucional y también para la realización del encuentro deportivo que tenemos el próximo domingo 6 de agosto fecha en la cual el Club Cienciano estará rivalizando con el equipo de Alfredo Salinas de Espinar un partido muy importante para nosotros es un partido oficial y es una gran oportunidad para que Cienciano pueda hacerse presente de manera oficial en esta provincia tan querida por nosotros de parte del Club Cienciano queremos reconocer y agradecer a la Municipalidad Provincial de Canchis presidida por su alcalde Manuel Jesús Servierco Vichalvarez a su cuerpo de regidores porque desde el primer momento que llegamos encontramos una apertura una buena recepción y nos han recibido con los brazos abiertos nosotros como Club Cienciano estamos muy agradecidos y reconocidos y decirles que podemos trabajar y cooperarnos interinstitucionalmente en los ámbitos deportivos, sociales, económicos, etc. porque ahora el fútbol no solo es deporte el fútbol se ha convertido en una industria que genera mucha expectativa tanto comercial, turística y empresarial con la realización de encuentros deportivos profesionales en la provincia de Canchis vamos a tener la posibilidad de recibir visitantes de diferentes puntos de la región Cusco, de Puno, Arequipa, etc. y esto dinamiza la economía de vuestra provincia así es que debemos mostrarnos siempre receptivos debemos siempre tratar de hacer alianzas estratégicas no solo el Cienciano con la Municipalidad Provincial de Canchis sino también con el Deportivo Garcilaso el Real Garcilaso, el Alfredo Salinas de Espinar sabemos también que hay equipos representativos de la provincia de Canchis con los cuales hay que trabajar la escuela de menores nos gustaría tener el próximo año de repente un canchino en las filas del Cienciano del Cusco eso sería muy importante para nosotros que la descentralización regional del fútbol se produzca no solo Cienciano debe jugar en el Estadio Garcilaso de la Vega de Cusco también debe hacerlo en este estadio que es muy importante y que tiene una buena infraestructura ¿por qué no podemos jugar también en Quillabamba, en Espinar en diferentes puntos de la región como lo hacen en otros países? yo les voy a poner el ejemplo de la selección brasileña de fútbol ellos juegan las eliminatorias en distintas regiones en distintos estados de la Confederación Brasileña de esta manera dinamizan la economía de los distintos estados de Brasil es igual el Cienciano también y el Real Garcilaso el Deportivo Garcilaso los equipos que ustedes tengan como el Mateo Kumacawa deben hacer este trabajo de descentralizar el fútbol esto va a traer a ustedes la dinamización de la economía la oportunidad de que vuestros jóvenes puedan ver fútbol profesional puedan tomar como ejemplo a los deportistas de Cienciano a los deportistas profesionales del Alfredo Salinas de Espinar y juntos trabajar para que la provincia de Canchis pueda desarrollarse en distintos ámbitos nosotros tenemos previsto llegar con varios días de anticipación a la provincia de Canchis vamos a traer un personal administrativo un grupo de marketing que va a hacer distintas actividades en la provincia de Canchis vamos a organizar una fiesta queremos que el 6 de agosto a las 3 de la tarde realmente se viva una fiesta del fútbol acá en nuestro estadio Tupajamaru que es el estadio alterno del Club Cienciano para ello vamos a requerir de la colaboración y de la alianza estratégica con los medios de comunicación con los amigos que dirigen los programas deportivos también los programas políticos culturales, etc. con los diversos medios de comunicación vamos a trabajar con ellos para que realmente este estadio luzca lleno sea una fiesta total vivamos una fiesta del fútbol y podamos decir que Sicuani se viste de rojo y Sicuani abrió las puertas al Club Cienciano y vivimos la fiesta del fútbol he estado conversando con el señor regidor en la anterior oportunidad que lo visité y le he manifestado este deseo que tenemos nosotros como club de cooperar con el desarrollo económico turístico cultural y la gastronomía de vuestra provincia que no solo los visitantes vengan el domingo a presenciar el fútbol que va a ser a las 3 de la tarde queremos que vengan nuestros visitantes desde el día sábado puedan disfrutar de vuestra gastronomía puedan disfrutar de los atractivos turísticos y culturales que ustedes tienen tienen una riqueza cultural tienen complejos arqueológicos como Rachi tienen los baños termales y tienen también en San Pedro San Pablo muchos atractivos turísticos que sea un motivo para que los cusqueños los amigos de Puno o de Espinar que van a llegar seguramente para alentar a las redes salinas de Espinar todos podamos reunirnos en esta provincia de Canchis y poder disfrutar de la fiesta del fútbol nos beneficiamos tanto económica y deportivamente del club sienciano también queremos dinamizar la economía de nuestra provincia y trabajar juntos como hermanos para desarrollar también el fútbol el deporte y todas las actividades culturales por mi parte como gerente general del club sienciano muy agradecido señor regidor por la amabilidad y la hospitalidad que nos han mostrado desde que hemos venido nos gustaría tener más partidos oficiales en nuestra provincia en este estadio vamos a hacer las gestiones para alternar algunos partidos en Cusco y otros acá en la provincia de Canchis pero esto lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos éxito en la organización de los eventos y siempre y cuando también el cienciano vea que Sicoani es uno de sus bastiones y es una de sus plazas más importantes va a depender mucho de la organización de la seguridad que podamos brindar de la publicidad que nos puedan hacer los medios de comunicación de la localidad y que seamos receptivos con nuestros visitantes de Cusco nuestros hermanos de Canas y de otras provincias que puedan venir a expectar este encuentro por nuestra parte queremos trabajar con el municipio provincial de Canchis un trabajo a largo plazo que implique el tema de escuelas de menores que puedan los canchinos poder en un futuro ser parte del plantel del jugador del cienciano y hacer una alianza estratégica entre el club y la municipalidad provincial y otros empresarios de la provincia de Canchis para dinamizar nosotros la economía de nuestra provincia muchas gracias muy agradecido y un saludo a todos ustedes muchas gracias a la participación del doctor Juan González Mateus el director general de Cienciano sabemos que han desarrollado un excelente campo de fútbol un estadio realmente como se merece y por qué no aprovecharlo traiendo esta clase de espectáculos como es el partido del 6 de agosto frente al Alfredo Salinas el papá de América el club cienciano el club que tiene más más logros a nivel de nuestro país va a estar presente en Canchis y yo creo que es motivo de orgullo de que este equipo esté y también creo que debemos de apoyarlo ahora que está pasando momentos difíciles estamos en segunda es cierto pero tenemos un equipo de nivel de primer nivel estamos peleando ya seguramente con un par de los resultados y vamos a estar otra vez peleando el título estamos seguros de que siempre el Cienciano debe estar en lucha de ascenso y bueno pues si es que tenemos resultados positivos para adelante los equipos de arriba seguramente que también van a estar de miedo porque el Cienciano siempre es grande y bueno frente al Cienciano la mayoría de los equipos también se juegan buenos partidos y estamos seguros que frente al Alfredo Salinas el 6 de agosto no va a ser no va a ser nada fácil este espectáculo va a estar bonito y pedirle a todos los señores que están presentes a los periodistas que promuevan este partido para así de repente nosotros como directivos poder ver esta provincia como una de las grandes alternativas también de venir a promover el deporte como no quisiéramos como ya lo ha mencionado acá el gerente general del club Cienciano de que tengamos hermanos canchinos en el club Cienciano hay una propuesta hay varias propuestas de los municipios de varias provincias de que debería haber representantes de cada provincia en el club nosotros estamos ya nos aceptar esa propuesta pero también que haya calidad eso es lo que pedimos entonces mediante el señor regidor seguramente le van a llegar a saber que se organicen campeonatos acá en la provincia más campeonatos de sub 15 sub 16 y cuando ya lleguen a un sub 17 nosotros los directivos del club Cienciano estamos llanos estamos dándole apertura a aquellos jóvenes que quieran mostrarse en nuestra institución porque creo que con más cusqueños más gente identificada podemos alzar un poco más el fútbol cusqueño entonces ya esta relación bilateral que es entre la municipalidad de Canchis y el club Cienciano ya ha estado desde hace tiempo solamente creo que ahora debemos de trabajar en la mano para promover más el deporte del fútbol pedirles también que a todos los periodistas que las entradas van a ser económicas las entradas van a estar entre 15 y 20 soles entonces está totalmente accesible y el espectáculo va a estar totalmente asegurado recordamos también que nuestro estadio tiene una capacidad total de 15.230 espectadores se realiza entonces la firma por parte del doctor Juan Antonio Matos gerente general del club Cienciano y ahora también la firma del señor regidor presidente de la comisión de cultura y deporte de la comisión UPA que UPA 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 PA el Cienciano del Cusco es el Papa UPA Libertadores participó la Sudamericana se consagró UPA que UPA 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 PA el Cienciano carajo es el Papa mañana donde vaya o donde esté el fútbol provinciano si triunfará UPA que UPA 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 PA el Cienciano hoy juega por el Perú nuestra roja incaica brillando está en los campos de América la rara nunca olvidaremos jamás jamás aquel grito de guerra que allí nació si se puede Cienciano por el Perú si se puede carajo ser el campeón no 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 no